Ay muchacha Cartagena Que vas entre calle y buena Poblando el aire de olor a rosa Cuando pasas por la playa Yo te miro tan altiva Que siento que toda mi alma Es tuya mujer divina Con tu cuerpo tan esterto Tu pelo desordenado Con ese mirar tan tierno De ti me has enamorado Tu sonrisa plena Y tu piel morena Tu porte de reina Mi cartagenera Tu porte de reina Mi cartagenera Me tienes enamorado Me tienes entusiasmado Me tienes enamorado Me tienes entusiasmado Ven aquí conmigo Ven aquí mi reina Ven aquí conmigo Ven aquí mi reina Dame, dame tu cariño No dejes que yo me muera Dame, dame tu cariño No dejes que yo me muera Me tienes enamorado Me tienes entusiasmado Me tienes enamorado Me tienes entusiasmado Me tienes, me tienes, me tienes enamorado Y ahora viene el pase que le gusta A mi compadre Eduardo A ver, vaya que sabor A ver, vaya que sabor Ay, muchacha en Cartagenera Novia del sol y del mar inmenso Sirena de piel canela Que con su mano me fue envolviendo Muchacha en Cartagenera Novia del sol y del mar inmenso Sirena de piel canela Que con su mano me fue envolviendo En tu caminar sereno Como danza en la palmera Cuando las abraza el viento Cuando las abraza el viento en una noche de estrellas Son tus senos tan erguidos Radiantes en tu figura Como dos copas de pino Rellenas en la palmera Rellenas en la palmera Rellenas de piel canela Dame, dame, dame tu cariño No dejes que yo me muera Me tienes enamorado 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 Gracias.